...por Carrizo, la pelota que viene contra el área, así Sandoval, el cabezazo... ...y se lo aprieta, Marco Palo de Marco, ¡gol! 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 ¡De Sarmiento! ¡Gol del profe de la banda! Deberían juntarse los que saben, los que piensan más, para darle un poco de pausa. Y pausa no significa jugar lento, no significa jugar hacia atrás. Aparece el coronel, intenta independiente, pelota dentro para Jerez. Jerez lo vio y lo sintonizó a Díaz, el remate de Díaz... ¡Gol! 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 De Independiente, de Fernández, empate el partido. Díaz, para mí fue centro. Le salió el arco, lo sorprendió Ramón Adamo, sobre 18 minutos del segundo tiempo. Independiente 1, Sarmiento 1, Díaz, el autor del gol.